Mujeres activa Dice Dejen la casa después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña Yeah Trenza M que hace en línea Dari Que más pues Si van aquí pensando en que Si van aquí pensando en que En que rico fue En que rico fue En que rico Que más pues Si van aquí pensando en que Si van aquí pensando en que En que rico fue En que rico Son las hoces tú me dices y al garetero Vamos Tú sabes mejor después que quemamos Amo una señal y lo que amo Haciendo lo tuyo bien rico Una hoza de hippie No la paso a mí como hippie Bebecita es que me la pones fácil Siempre está moja Tú debes sentir Yo llegué a la casa después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña Yeah Trenza M gasolina Dari Que más pues Si van aquí pensando en que Si van aquí pensando en que Que de la noche que tú y yo lo hicimos Te juro que nunca lo olvido Mire Que más pues Si van aquí pensando en que Si van aquí pensando en que Ya, 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 ya Otra más pa' la lista ¡Vamos! Nunca se deja ver Ay no sabe disimular Tenerlo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Y deja lo que quiere fecarte Está puesta pa' viajarte Y yo no la paro Y a veces mira raro y... Susana que no me conoce ¡Vamos! ¡Vamos! Pero en mi cama Te doy un vicio como a las 512 Me la tomo entera Nadie se entera Un par de amigas Y... Todas solteras Siempre la velan pa' que hacían ¡Vamos! ¡Vamos! Susana que no me conoce ¡Vamos! Pero en mi cama Te doy un vicio como a las 512 Me la tomo entera Nadie se entera Un par de amigas ¡Vamos! Todas solteras Siempre la velan pa' que hacían Si la mirada matara La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje Cuando viste de sport Tiene el booty y aquí Real usalo pa' el de esmol Las bandas aguantan presión Y la tienen bloquea Eh, eh, eh Un par de psycho y toquía No vale la caña Pero esta banquea La ruta está muy dura Pa' que esta jantiga Bueno, no sé Significa pero grandota Que tú En la una buena nota No sé Niña buena se le nota Para oír Pero lo explota la nota Y... Se hace la que no me conoce ¡Vamos! Pero en mi cama Se ve un vicio como a las 512 Me la tomo entera Nadie se entera Vaya a mirar ¡Vamos! ¡Vamos! Y todas solteras Siempre en la vela Pa' que hacía ¿Cómo dice en sus casas? En mi carro Tú te ves mejor En mi carro Tú te ves mejor En mi carro Tú te ves mejor Ni tampoco Ni tampoco tu piel Ni tampoco tu piel ¡Oh, oh, oh! ¡Mira! Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado En cosas más importantes La nube La nube que no deja La nube que no deja Ver eso brillante No lo dejes Que te apague No lo dejes Que te apague No lo dejes Que te apague Como dices ¡Vamos! ¡Vamos! Marachando aquí En la casa De la sanción Era así bonita Para llorar por él No, 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 no merece que sea ángel Ni tampoco tu piel Bebé ¡Yeah, yeah, yeah! ¿Cómo hace? ¡Vamos! 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 Que mi garrito minera Llega muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel 11 de la noche y todavía no contesta 1 de la mañana y todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dicen que está dispuesta 3 de la mañana y yo te tengo una propuesta